Me arrancaste con tu madre el corazón, te burlaste de mi dolor, juraste un amor que no sentía que me va, cuánto daño me consombró. Te veré hasta olvidarme, te veré hasta borrarme, a mí ya no hay espada, tu boca me insiste en tu espada. Te veré hasta olvidarme, te veré hasta borrarme, a mí ya no hay espada, tu boca me insiste en tu espada. Me creímos en ti y en tu espada, tus mentiras, tus amigos, pero es que para ti no me cumple nada más, no hay espada, no hay espada. Te veré hasta olvidarme, te veré hasta borrarme, a mí ya no hay espada, tu boca me insiste en tu espada. Te veré hasta olvidarme, te veré hasta borrarme, a mí ya no hay espada, tu boca me insiste en tu espada. Te veré hasta olvidarme, te veré hasta borrarme, a mí ya no hay espada, tu boca me insiste en tu espada. Te veré hasta olvidarme, te veré hasta borrarme, a mí ya no hay espada.